Yo estaba en Cusco, mañana estoy partiendo de vuelta a Cusco porque tenemos una reunión de la macro región sur. Estamos uniendo el sur, queremos unir el sur. Muy bien. Queremos unirnos. Porque aquí en Arequipa y en este sur vivimos hermanos de Puno, Moqueo, Altagna, Acurima, Madre de Dios. Somos este sur fuerte, sólido, ¿sí o no? ¡Sí! Y entonces, este sur, así como cuando tú vas a Lima dicen, ¿tú de dónde eres? Soy del norte, dicen, ¿no es cierto? Y cuando vamos allá nosotros, que son de dónde eres, de Puno, entonces hay que cambiar ese chifre. Hay que decir, somos del sur. Y mientras más nos juntemos, seamos chullaya uno, vamos a avanzar con más fuerza, con más calpa. 280 millones de metros cúbicos se van concho al mar. Y 80 millones sería la represa de partitura. Y no quiere levantar la acción de amparo que puso él y su alcalde. Eso es un filipillo. Y desde acá le digo, filipillo no iré. Porque el Valle de Tambo quiere yacu, quiere uno, agua. Y eso también le hemos reclamado al gobierno central. No tiene que ver nada el tema de la licencia de construcción con el tema de las obras que quiere la provincia de Islai. Y que la necesitamos. Y eso también tiene que entender el presidente de la república y el gobierno central. Y el Valle de Tambo quiere agua. Queremos represas. Queremos saneamiento integral, agua y desagüe. Queremos el plan de turismo de todas nuestras playas. Pero no a cambio. Sino porque necesitamos. Porque ya nos quitaron el agua con Paso Grande. Nos quitaron el agua. O no. Y entonces, la compensación del agua. Los recursos hídricos, ¿dónde están? Es un tema que tenemos que poner en tapete. Y por eso, queremos que nos escuchen. Queremos que venga la presidencia aquí. Que nos escuchen. Aquí no nos van a imponer. No nos van a imponer. Aquí nos tienen que escuchar. Y serán las justas peticiones del pueblo las que serán escuchadas. Y las que tienen que ser ley. Y también quiero decir una cosa desde acá. Desde el Valle de Tambo. Las mineras, y como decía el ingeniero. Estas mineras no están pagando los impuestos. No están pagando. No existe una política. Una política nacional de minería. No existe. No hay. Es más, se le devuelve el dinero a las mineras. Las mineras consideran que es un momento. ¿Y dónde está la congresista? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¡No hay ni quecha! ¡No hay ni quecha! Y entonces, son ellos quienes no están haciendo las leyes. Que la equipa y que Perú necesita. Y estas mineras no están pagando sus impuestos como lo hacen en Bolivia. No están pagando. Se llevan oro, plata, zinc. ¿Qué se han visto? Vienen carros y carros y carros. ¿Quién no está controlando todo eso? ¿Cuánto pagan? Y por eso desde acá le digo al presidente Discarra. Y le repito. Y le dije al ministro de Energía y Minas. Que lo pide hace como dos meses en Arequipa. Y le dije. ¿Por qué no existe una política de la minería? ¿Por qué no están pagando los impuestos? ¿Por qué se están llevándose nuestras riquezas? Y eso se tiene que... No tiene que ver nada el tema de que me diga acá. Hablo de la minería nacional. El tema de la minería nacional. Tienen que pagar sus impuestos. Basta ya de robar al pueblo peruano. Desde acá pido una nueva. Una nueva ley de la minería. El trono que soy. Resisto. Y entonces. Quiero decirles. Que es necesario. Reactivar. Mágenes dos. Es necesario. Hacer el cambio tecnológico. Y vamos a cumplir. Nuestra promesa de campaña. No firmaremos esa agenda. Donde Pro Inversión vende los terrenos. De Majes. Si no. El gobierno regional tiene que vender esos terrenos. Igual forma. Tienen que venderse de 5, 10, 20 hectáreas para nuestra gente del sur. Nuestra gente. Y eso también lo vemos nosotros. Esa promesa va. Y muchos dicen que no. Que el hija se ha vendido. ¿Qué me voy a vender yo? Su gente del pueblo. Así como el día de hoy. Tía María no va a digo. Majes. Dos y va. Así de concreto. Real. Y haremos respetar la opinión del pueblo. Han dicho que me he corrido. ¿Cuándo me he corrido yo? Yo no me corro. Yo estoy aquí. Porque estoy con mi pueblo. Porque este pueblo que me quiere. Yo los quiero. Y quiero decir esta noche con toda esta fuerza de que ustedes no están solos. Que efectivamente yo viajé a Lima. Y estuve en la reunión con el presidente de la república y le dije textualmente. Señor presidente, si no hay licencia social, no hay licencia de construcción. Así de simple. ¿Qué significa la licencia social? Que no tiene el permiso del pueblo. Que el pueblo no está de acuerdo con esta mina. Y si el pueblo no está de acuerdo, manan. No hay licencia de construcción. Ahora. Personalmente he invitado al presidente y al premier que venga. Venga aquí. Supuestamente iban a llegar esta semana. Hasta el momento no tengo comunicación oficial. Y en todo caso, las puertas están abiertas. De la equipa. Están abiertas. Aquí el pueblo de Isla es un pueblo aguerrido. Pero es un pueblo respetoso. Un pueblo que escucha. Un pueblo que está ahí. Un pueblo que ama la agricultura. Un pueblo que ama la pesca. Un pueblo que ama la paz. Un pueblo que quiere paz. Yo decía. Decía. Mis hermanos de la provincia de Isla están viviendo en zozobra. Y lo he dicho. Ahí está en el Face. Viviendo en zozobra. Porque no saben que se le van a imponer la mina. Pero lo he entendido también como autoridad que al pueblo se le respeta. Este no es otra región. Este es Arequipa. Este es Arequipa. Y queremos. ¡Aplausos! 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 Esta noche quiero decirles a ustedes que siempre estaré a su lado. porque yo soy un hombre de pueblo el día de hoy estoy con ustedes y ya saben mi posición si el pueblo no quiere el pueblo es la voz de Dios y yo estoy aquí ¿por quién? por ustedes y entonces para concluir autoridades presentes dirigentes queremos que el presidente Vizcarra venga aquí y nos escuche yo voy a interponer mis buenos oficios voy a seguir llamando, ojalá que nos escuche seguro que el presidente va a venir es un hombre caballeroso, es un hombre que sabe escuchar lo esperaremos y que entienda de una vez por todas que este pueblo no quiere mina este pueblo quiere agricultura este pueblo quiere vivir en paz este pueblo quiere vivir en armonía este pueblo quiere turismo, este pueblo quiere agricultura este pueblo quiere exportar queremos exportar ajos queremos exportar quino queremos exportar paltas granadas a Brasil a Acre a Mato Grosso lo podemos hacer hermanos noca pico son poiguan monacuiti quiero decirles a ustedes que les quiero con todo mi corazón y estaré siempre presente con ustedes no están solos su gobernador está con ustedes muchas gracias por todo